Pues me la diagnosticaron hace 13 años, al principio un poco chocante, un poco asustada, más igual por el resto de mi familia que por mí. Lo único que me dijeron era que era una enfermedad rara y no sabían cómo evolucionaría, que sobre todo no mirara nada por internet, que ellos me informarían y la verdad es que yo soy muy formal y les hice caso. Fue una temporada donde me tuvieron que operar en un año dos o tres veces de supuestos quistes de ovarios y al final ya dijeron que tenía que ser otra cosa. Y al hacerme un tag de abdomen para ver qué me veían, vieron la base de los pulmones, que es la única manera que se pueden ver las lesiones, las bullas que tenemos en los pulmones, que es lo que nos impide respirar bien. Pues mi día a día yo creo que es el de una persona normal. Hay cosas que obviamente no puedo hacer, cualquier ejercicio que requiera un esfuerzo, a mí me fatiga subir por ejemplo unas escaleras, pues llego un poco fatigada. La afección que tengo pulmonar no es mucha. La asociación en España, la verdad es que ha estado siempre bastante apoyada por los neumólogos, tanto en el Hospital de la Princesa como en el Valdebrón, que son los neumólogos que cuando yo empecé con esto estaban bastante implicados con la asociación y siempre ha habido bastante intercambio de información y opiniones entre ellos y las pacientes. Han escrito su testimonio, se ha escrito un libro y con el dinero que se ha recaudado, se ha aportado porque el Instituto IDIBEL en Barcelona está haciendo una investigación, ha abierto una línea de investigación que parece bastante prometedora. Pues sobre todo tranquilidad. Una tranquilidad de saber que si te pasa algo, tienes a alguien que te va a echar una mano. La comunicación además entre las socias, pues al principio sobre todo estás muy asustada y cualquier cosa que te pasa piensas que puede ser de eso. Y cuando puedes hablar de lo que notas y lo que te pasa con otra persona, que igual también le pasa, y no sabemos de qué es, te quedas más tranquila. Me ha aportado mucha tranquilidad, sí. Mis padres, mi marido, mi hermano, mis sobrinos, le han dado la importancia justa. Yo no estoy enferma, yo tengo una enfermedad, que creo que no es lo mismo. Invalidante. Muchas veces también es frustrante que, por ejemplo, no puedas subir unas escaleras deprisa y que haya gente que te esté por detrás, venga, corre, corre, y tú no puedas porque no te da. En mi empresa saben lo que tengo y desde marzo yo estoy teletrabajando. Hay personas de la asociación que no lo pueden hacer. Entonces, quizá un poquito más de ayuda en ese sentido. Hay casos de personas que están intentando tener una invalidez porque realmente llevan oxígeno y no pueden dar cuatro pasos y no lo consiguen, les echan para atrás. Entonces, eso es duro a veces y duro que unos profesionales médicos estén viendo a una persona con unos resultados médicos que no son buenos y que no lo entiendan. Pues yo le diría que cualquier duda que tenga lo consulte con su médico o con la asociación, porque la asociación es muy importante. Muchas veces hay gente que está diagnosticada y están en sitios pequeños donde el neumólogo no va a ver nada más que a esa persona con esa enfermedad. Pero sobre todo que no se queden con dudas. Cuando voy al neumólogo, si tengo cualquier duda, le pregunto y le insisto, soy muy pesada. Cuando a alguien le toca una cosa así, es un palo, pero yo creo que hay que intentar remontar y vivir con ilusión. Tienes que aprender a convivir con lo que tienes. Y creo que eso es muy importante para todo, para poder ser feliz, incluso teniendo una enfermedad rara. Creo que es muy importante. Tienes que aprender a vivir con lo que es